Wilson Piña Cuando mi amor a ti te entregué Tú mirabas a las estrellas En esa noche estabas tan bella Que hasta la luna lo podía ver Mientras mis manos te acariciaban Y con ternura te cobijaban Como una abeja y un papá de miel Y aquella noche yo me entregué Fiel y sumiso y muy enamorado Y hasta lo más cierto por mí era ignorado Lo que no existía no podía ver Como sirenas en aquel mar Estrellas blancas en tu piel oscura Y el rostro hermoso de la virgen pura Luce las tinieblas y mucho más Podría ver entre la arena tu sombra y la mía Y en el aire que me enrede que espetuoso gira En el brillo de una estrella tu sombra y la mía Y en la llama te pintaste de una hoguera viva Y se siguen queriendo Isabel Cristina Isaza y Carlos Muñoz Por siempre Luis Ernesto Álvarez ¡Gracias! 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 Carlos Andrés Pulido Y Alejandro Pérez Henao Mis ahijados del alma Después de un tiempo fuiste cambiando Cosa que nunca pude entender No más caricias, no más abrazos Tus dulces besos se terminaron Y aquella noche todo se fue Me preguntaba desesperado Con tus desdienes yo era ignorado Respuesta nunca pude obtener Pero tus ojos podían decir Lo que tus labios se me callaban Tal vez por miedo, quizás por nada Muy temerosa de mi partir Y no me pesa también decir Que a pesar de todo sigo enamorado Recordando aquellos momentos deseando En cualquier instante tú vuelvas a mí Ana, te le damos con cariño Puedo ver en la arena Tu sombra y la mía Y en el aire que me enrede Que impetuoso gira En el brillo de una estrella Tu sombra y la mía Y en la llama Y en la llama Que impetuoso gira Puedo ver en la arena Tu sombra y la mía Y en el aire que me enrede Que impetuoso gira En el brillo de una estrella Tu sombra y la mía Y en el aire que me enrede Y en el aire que me enrede Y en el aire que me enrede